Hola, mi nombre es Tania Ruiz, estudio Tecnología en Medio Ambiente y estamos viendo La Última Vocal. Hola, ¿qué tal amigo? Mi nombre es Franco Indahí Fernández Meléndrez, soy estudiante de la Facultad de Filosofía y los invito a ver La Última Vocal. A través de su labor como presidente de la Corporación Ánfora Mágica. Hernán Jiménez le retribuye a esta sierra lo que ya le han dado. Veamos la crónica. Cuando ingresé por primera vez a esta oficina, fue inevitable que la voz que me dio la bienvenida se deshiciera mientras mis pupilas eran seducidas por lo que había alrededor. Paralelamente, cada escultura me susurraba que me encontraba frente a un afiebrado por el arte. Se referían a Hernán Jiménez, organizador del Festival de Poesía Ánfora Mágica del municipio de Caucasia. A mí me ha gustado la literatura, la poesía, el cuento y empezamos a hacer tertulias en la oficina. Varias personas, pues cinco o seis personas y se fue creciendo, se fue creciendo. Entonces de pronto vimos la necesidad de crear una corporación y empezar a hacer un trabajo como más serio. Cualquier día llegamos unos compañeros y yo, don Hernán, queremos hacer un festival de poesía regional. Y contrario a lo que pensamos, quiere decir, no, eso es muy utópico, eso no se puede hacer. No, dijo, sí señor, se puede hacer y lo vamos a hacer. Caucasia, mi pandemia chica, tú sabes cuánto te amo, siempre serás grande y libre como el cóndor legendario. Es así como las mentes de este grupo de apasionados por las letras se empecinaron en constituir la corporación Ánfora Mágica, dirigida por Hernán. Son ellos quienes hasta la fecha han realizado ya seis versiones del Festival de Poesía en la región. Y aunque esta es razón suficiente para aplaudir su labor, no podría dejar de mencionar que su compromiso con la promoción de la cultura va mucho más allá. Nosotros no trabajábamos con gente, niños, ni gente joven, sino ya gente madura, pero hemos visto la necesidad para que esto se preserve y hacia el futuro crezca de captar o de aprender a estos jóvenes. En ese sentido, estamos haciendo talleres para acoger a esos niños y esos jóvenes y con las presentaciones en los parques, en los diferentes parques, para que los diferentes barrios empiecen a ver también que se pueden expresar a través de la poesía y del cuento. Y de la música, y del teatro, y de la pintura, y de la danza, de la escultura. Vinculándose a esta tierra a través del cultivo de diferentes formas de expresión artística, Hernán le retribuye el haberlo acogido, una vez se graduó como abogado de la Universidad de Antioquia en Medellín, una institución que también sigue sintiendo suya. Cada uno de los integrantes de la Universidad de Antioquia aquí en Cabucasia nos da todo el total apoyo y nos brinda toda la ayuda que necesitemos. Nos prestan el espacio físico, o sea, nosotros somos de la de Antioquia y yo me siento como en mi casa. Y esta, su casa, seguirá recibiendo cada abril a más y más amantes de la palabra en un festival que promete seguir creciendo. Nosotros queremos llegar a hacer un festival como el que se hace en Medellín, traer poetas de talla mundial, un sueño es traer poetas que hablen que nosotros no los podemos entender. Y un traductor al lado como africanos, asiáticos, ese es nuestro sueño, crecer hasta traer poetas de otras latitudes que nos muestren qué están escribiendo, cómo piensan ellos, cuál es su cultura. Bien dicen por ahí que lo que te rodea te define. Sus esculturas no se equivocaron al describírmelo. Hernán es un creyente empedernido de la riqueza artística que alberga la que considera su región. Por ello continuará trabajando hasta el cansancio en la promoción del arte como estilo de vida. ¡Gracias!